Análisis Venezolano con Unai Amenábar Continuamos amigos con más de Análisis Venezolano y conversando con Carlos Correa de Espacio Público y Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela y dejamos pendiente pues un tema ante la inmensa cantidad de recursos que ha entrado a Venezuela y que se han podido resolver gran parte de los problemas que teníamos en el momento en que llegó Hugo Chávez al país ¿Por qué no se ha logrado avanzar? ¿Por qué no se ha logrado responder? ¿Es un problema de incapacidad? ¿Es un problema de mala voluntad? ¿Hay un proyecto político? ¿Hay una intención en mantener esos problemas allí presentes, vivos? Mira, las instituciones políticas, públicas, son un proceso que ha demorado a construirse 200, 300, 400 años y es sin duda que tiene muchos desafíos, problemas, pero una de las cosas fundamentales es la separación de poderes y el balance de poderes y pretender el ejercicio arbitrario en manos de una persona lo que termina es corrompiendo porque no tienen que rendir cuentas nunca yo creo que aquí ha habido, es muy difícil evaluar si es mala intención o delibera pero evidentemente que este proyecto parte por destruir el centro de esa institucionalidad pública que ha costado mucho construir y que es un aprendizaje si usted tiene a una persona en el poder, esa persona tiene que de alguna manera rendir cuentas en un momento por eso es que las elecciones indefinidas no son convenientes porque conviene de vez en cuando que salgan del poder y que vayan a la calle y que vean qué es lo que está pasando en la calle y además rendir cuentas de su gestión cuando no haces eso, el ejercicio arbitrario del poder no hace que sea mejor la cosa es peor, es peor y lo estamos demostrando, es decir, no hemos tenido balance por ejemplo en Venezuela arbitrariamente se dispuso que las reservas debían llegar a una determinada cifra se dijo que no era conveniente, al final lo aprobó una asamblea nacional hicieron esa barbaridad, hoy en día esas reservas nos pudieran ayudar a que no tuviéramos ausencia de medicinas en la calle que los derechos económicos, sociales y culturales tuvieran tan gravemente bueno, entendemos incluso que las reservas están por debajo de ese nivel mínimo que se había planteado el propio gobierno totalmente, entonces independientemente de si es por buena o mala intención porque es muy difícil juzgar eso en todo caso tenemos una política de Estado que deliberadamente ha destruido eso o sea, de facto lo ha hecho, ahora son con buenas intenciones o no bueno, por buenas intenciones está plagado, empedrado el camino del infierno es decir, ese no es un problema de buenas intenciones o no tú puedes ser muy bueno pero tú tienes que tener que rendir cuentas y tienes que tener un ejercicio contralor y eso creo que es fundamental a nosotros nos hace falta algunas cosas que son claves por ejemplo, en el conjunto de la institucionalidad por ejemplo, las interpelaciones de los ministros ¿desde cuándo no se interpela un ministro? desde hace 10 años ¿desde cuándo no invita a un ministro? y le diga, mire señor, ¿qué pasa con esto, este dinero? ¿desde cuándo no se rinde? cosa que era habitual, uno recuerda siendo reportero del Congreso hace 20 años, no era una es que a lo mejor uno se encontraba con 4 interpelaciones a 4 ministros distintos simultáneamente que nos ponían a correr por el Congreso totalmente era una práctica absolutamente habitual y regular totalmente, entonces necesitamos parlamento necesitamos un parlamento transparente que rinda cuentas, que los periodistas puedan hacer su trabajo no que estén en una escalera viendo un canal de televisión no tiene sentido que estén ahí que puedan dar cuenta de eso que la sociedad se entere de lo que pasa en el parlamento yo no quiero entrar con otra pero ¿desde cuándo no hay una reunión de gabinete? es decir, nosotros hemos tenido una disolución de la institucionalidad que permite que la sociedad pueda efectivamente participar porque si, presupuesto decente ¿desde cuándo no se aprueba? nosotros no tenemos presupuesto aprobamos una ficción ¿no? que se aprobó ahora recientemente una ficción para después a lo largo del año ir aumentando créditos adicionales que después es muy difícil hacerle seguimiento le complican la tarea a los ciudadanos entonces, por eso creo que es importante como el ejercicio a pesar de todas las limitaciones y dificultades el ejercicio de recuperar una institución profundamente democrática central para tratar de efectivamente haya deliberación que puedas tener una presidencia de la asamblea con todas las expresiones políticas allí no una sola que las presidencias de las comisiones no sean para un solo partido sino que sean para los distintos es decir, eso es normal y nos va a asombrar volver a la normalidad yo espero volver a la normalidad de este tipo de cosas con desafíos con complejidades pero eso es el camino para tratar de que por lo menos el presupuesto sepamos en qué se está gastando ¿por qué no se publican los gastos? ¿a quiénes aprobaron divisas en este país? o sea, es una cosa pública y eso no nos hace ¿y quién las aprobó? porque es interesante saber quién recibió las divisas pero quién las dio también porque eso se baila entre dos los actos de corrupción es el que da y el que recibe y porque no lo sabemos es posible un país que no tenga un dato de inflación en 11 meses no puede ser pero aplican y venden bonos para atacar la inflación pero ¿cuál inflación? si no sabemos cuál es una especie de nebulosa permanente es decir uno cuenta esto digamos y lo escribe y lo narra los periódicos nuestros los que medianamente cuentan una historia o los sitios web cuentan historias delirantes porque es delirante que no se sepa la inflación en un país como este en este siglo estamos en el siglo XXI informo no puede ser es que programas lo grabamos en el siglo XXI es más bueno decirlo y es este tipo de cosas son absolutamente disueltas y es básicamente fortalecer el ejercicio arbitrario del poder pero fíjate que a mí me preocupa y se lo comentaba antes el quítate tú para ponerme yo que ahora se vaya a convertir la asamblea nacional en un sitio para perseguir a quien en este momento está teniendo cargos públicos hasta donde si bien es cierto eso dicho así bueno pareciera que no no debemos caer por ese camino pero también hay gente que está reclamando que se haga justicia y que se pongan los puntos sobre las sillas y quien violó la ley que tengan que pagar por eso como una manera justamente de mantener ese juego democrático y esa posibilidad de convivencia la lucha es contra la impunidad y para que eso tenga realmente sentido los venezolanos tenemos que meternos en la asamblea de hecho eso es el hashtag que estamos usando en monitor legislativo para promover que la ciudadanía se entere de lo que tiene que hacer la asamblea el hashtag métete en la asamblea tiene que ver con no solamente métete y vota y no votes por corruptos y ve a ver qué es lo que tienen que hacer tus candidatos y qué te están prometiendo que no pueden hacer sino que después tú tienes que estar vigilante de eso ahora si la asamblea si logramos después de las elecciones una asamblea con mayor equilibrio en donde a lo mejor de acuerdo a las encuestas pareciera que la oposición va a salir con una mayoría simple no lo sabemos eso es lo que dicen las encuestas quizás entonces va a ser el contrapeso para el poder pero la lucha va a ser muy compleja ¿por qué? bueno porque es que hay demasiados secretos Carlos estaba hablando del presupuesto nosotros no tenemos idea de qué se hace con el dineral que le entra a la república tanto por petróleo como por ingresos no petroleros nosotros no sabemos qué se ha hecho con los miles de cientos de miles de millones de dólares de fonden o de fondo chino fondo Miranda fondo súbito una cantidad de fondos extra presupuestarios nosotros no sabemos cuáles son los contratos que tenemos con empresas de China Rusia Bielorrusia Japón España Portugal las empresas brasileras con una larga lista de delitos en Brasil que tienen presos a presidentes de empresas muy poderosas y que tienen obras en Venezuela de las cuales no tenemos ni una piche copia del contrato que están las obras ahí pendientes desde hace 10 años estamos hartos de ver las columnas paguarenas ¿verdad? y que la gente desesperada necesita ese ferrocarril o ese tren o ese metro y no aparece bueno esa larga lista de cosas va a crear si los diputados que entren sean del partido que sea entran con la clara responsabilidad de lo que tienen que hacer y el coraje para hacerlo tienen que empezar a hacer las preguntas difíciles tienen que empezar a exigir respuestas reales verificables y pasar de este gobierno por eslogan a información de calidad a abrir y transparentar los procesos y a crear los espacios para que los venezolanos las organizaciones y los ciudadanos exijamos Carlos quiere hacerte un comentario pero lo vamos a hacer al regreso de la pausa porque ya nos corresponde hacer una nueva pausa pero sé que tiene algo importante que agregar también a lo que está diciendo Mercedes de Freitas pasamos la pausa ya venimos con más de Análisis Venezolano hoy conversando con Carlos Correa de Espacio Público y también con Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela ya venimos Análisis Venezolano con Unaya Menábar Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos Toyota Camry 2012 4 cilindros radio con pantalla 63.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 220 dólares al mes Toyota Corolla Sport 2013 paquete deportivo rines de aluminio 58.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes Volkswagen Golf 2012 versátil bueno en gasolina 60.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 193 dólares al mes si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo recuerda nosotros somos el banco si tienes crédito en Venezuela tienes crédito con nosotros Quality Engines tener tu propia casa asegurar tu futuro el espacio que tú y tu familia se merecen el trato que usted se merece Centro y 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street Miami Florida puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855 World Connection Centro y 21 sabroso y punto tu punto de sabor venezolano la mejor comida rápida al estilo venezolano estamos en el 6700-Norwest 77 Court Suite 100 Miami Baracars Rental Car alquila fácil alquila seguro en el sur de Florida algunos solo te dan ofertas nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto ubícanos www.baracars.com arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car delimperio.com tu portal de entretenimiento todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida entérate de lo que viene porque en delimperio.com lo tenemos todo teatro fiestas conciertos moda música y cine búscanos en delimperio.com en Instagram arroba delimperio delimperio.com en Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo tenemos rotación alineación y balanceo de neumáticos aire acondicionado frenos con un 50% de descuento cambio de aceite a $19.95 atendido por Alex y Fernando Meineke 7300 West Flagler Street Miami Miami